¿Cómo están? Muy buenos días, estamos aquí sobre Avenida Carranza, casi esquina con Carmen Cerdán. Vemos elementos de la policía municipal haciendo lo que es, ya saben, un famoso retén, aquí un retén de policías, viendo qué es lo que están checando. Vamos a ver quién es el mando que viene a cargo, para que tome sus precauciones, si usted anda circulando por esta zona, tome sus precauciones, es la policía del municipio de Toluca, vamos a ver cuál es su protocolo de actuación, patrullas falsas, ya saben, con las placas que no corresponden con lo que dicta la Secretaría de Movilidad. Gracias, hermano. ¿Quién viene a cargo de ustedes? Disculpe, compañero. ¿Quién viene a cargo de usted? ¿Oficial? ¿Quién es el comandante? Vamos, estamos checando. ¿Usted es el comandante? Disculpe. ¿Quién es el que viene a cargo de ustedes? De este lado. ¿De este lado? No nos dice. ¿Me puede ubicar de quién de los que está ahí? Creo que es el que estaba ahí con la motocicleta. Ahí vemos que hay cinco personas con la motocicleta, seis con una motocicleta. Este es el que está de aquel lado. ¿Quién es? Ahí con la persona. Ok. ¿A qué se debe este operativo, disculpen? Ah, realmente es un punto de control preventivo. Ajá. A cargo de vehículos y prevención contra el delito. Sí, traen el protocolo, me imagino, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, pues vamos a ver. ¿Se puede identificar, oficial, por favor? Vamos a... Esto es aquí en Toluca. Estamos aquí, es muy cerca de Colón, queridos y laiket. Ahí están los vecinos. Gracias, Benjamín. Gracias, Benjamín. Bien por cumplir, Benjamín, ¿eh? Así debe ser. Vamos a ver quién viene a cargo de este operativo. Buenas, ¿quién viene a cargo de ustedes? Buenos días. ¿Usted es el comandante? ¿Se puede identificar, por favor, por favor? ¿Se puede identificar con su credencial? ¿Ello está en su credencial? Sí, todos tenemos. Recuerde que es su obligación portarla. Sí, es correcto. ¿A qué se debe este operativo? Es un dispositivo de seguridad. Ajá, ¿a qué se debe el dispositivo? Por prevención del delito. ¿Trae usted su protocolo de actuación? El artículo 21. ¿Sí se sabe qué dice el artículo 21? ¿No lo podía decir, por favor? Claro, sí, es facultad de la policía. ¿Le puedo pedir un favor? Esa unidad con placas falsas, ¿la podrán estacionar bien porque está cometiendo un delito? Ahora lo acomodamos, no se preocupe. Vamos a empezar por ahí y para que se identifique. ¿Te muestro de identificación que tiene? Sí. Fabián Camacho, ¿le podemos pedir esa unidad, por favor, que está cometiendo el delito de ataques a las vías de comunicación? ¿Ofición? Estación a la vía, por favor. Amor a la unidad de niña. Sí, es un dispositivo de seguridad para prevención. ¿Usted debería de estar facultado con un documento que le da el ayuntamiento, que es sacado ante un juez, que es el protocolo que está haciendo? Sí, pero... Ajá. ¿Tú sabes que nuestra persona, nuestra persona es diferente, únicamente es para prevenir? Prevenir el delito. ¿Qué delito están previniendo ahorita? El robo transseúnte. ¿Al robo transseúnte por parte de motocicletas? Ok. Ok, pues vamos a pedir nosotros más información al ayuntamiento acerca de esto. Sí. ¿Cuántos elementos le acompañan? De los 15 elementos, vemos que hay más, vemos que hay otros más por allá. Este... Todos están... Todos se pueden identificar como usted, ¿sí? Les podría indicar, por favor. Nada más para cumplir con lo que es... No podemos reunirnos todos. Ok. ¿Se puede identificar, por favor, compañero? Gracias. Olmos Salazar Inocencio. Gracias, Olmos. La orden. ¿Se puede identificar, por favor, compañero? Es... Escobedo Miranda Miguel Ángel. Gracias, Escobedo. ¿Se puede identificar, por favor? Rebollos. Ok, gracias, Juan Carlos. Gracias, mi hermano. ¿Se puede identificar, por favor? Rivera Martínez, José Luis. Muy bien, Rivera. González Granada, Edgar. Gracias, Edgar. ¿Se puede identificar, por favor, compañero? Sí. Usted es de la policía estatal. Este operativo, ¿a qué se debe? Disculpe. ¿Cómo está el comando? ¿Se puede identificar, por favor? ¿Por qué, Martín? Con su credencial, por favor. ¿A qué se debe este operativo oficial? El robo... ¿El robo a quién? En... Todos los caminos, el robo en taxis. ¿En taxis? En taxis, bueno, transporte público y en motocicleta. Ajá. Ok. No hay nada que robore, que la unidad venga... Ok, ok. Este, ¿cuántos elementos? ¿Ustedes traen un protocolo de actuación? Sí, yo creo que... ¿Nos lo puede mostrar? Sí. Estamos muy cerca de Colón. ¿Qué Dios? No, pero ustedes son una parte. O sea, independientemente de lo que vengan, el mando de ellos es la municipal. Recuerden que el municipio no los puede mandar a ustedes. Ustedes, su mando es la policía estatal y tienen un rango estatal. Esto aquí en Toluca es muy cerca de lo que es Colón, entre Carmen, Zerdán y Colón, amigos. Para que tomen ustedes sus precauciones, motociclistas, traigan su casco, traigan su vehículo en orden. Estamos esperando aquí a lo oficial que se identifique. Irving García Suárez, defensor de los derechos del pueblo. Muy bien, ahorita por la policía municipal, que ya se lograron identificar. Recuerde que ellos están obligados a identificarse de acuerdo al artículo 42 de la Ley General de Seguridad, que los faculta a todos ellos, y desde luego que usted le otorga el derecho de saber quiénes son los elementos que están participando en esto. Aquí vemos otra patrulla. Todas las patrullas de la policía estatal, o de la gran mayoría, no cumplen con las especificaciones de lo que dice la norma estatal en cuestión de cómo deben de venir las placas de las patrullas. Ahí no se identifica, se están poniendo de acuerdo, no traen un protocolo, y desde luego nosotros, ahorita, nuestro grado es evidenciario, y desde luego con esto, ir a la autoridad correspondiente, que es la Fiscalía de Combate a la Corrupción, porque recuerden que ellos no pueden hacer nada que no esté por un mandato de ley, desde luego nadie puede ser molestado en sus bienes, en su persona, o en sus posesiones o propiedades, a no ser por un mandato judicial, que esto lo dice el artículo 14, el 14, el 16 constitucional, el 11 constitucional, que es el derecho al libre tránsito, ellos solamente pueden actuar ante la flagrancia de un hecho. Entonces, ante esto, pues vemos que ahí el oficial no viene debidamente identificado, no trae la credencial, queremos pensar por eso. Bien, por la policía municipal, esta vez se llevan un super 10, sí traen su identificación, bueno, 9, 9 pues no trae el protocolo, vamos a pedirle aquí al oficial. Compañero, sí le pido que se identifique, por favor. ¿Cómo que la está buscando? No, 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 pero la de policía. No, pero su IFE no es, no es la que le permite traer ese uniforme. ¿Qué opina usted, querido ciudadano? ¿Qué opina que un elemento no trae la licencia que le permite? Ya se van a un auxilio. Permiso. Apropio. Se van a un auxilio, fíjense, se van a auxiliar al compañero que no trae la credencial, porque, porque si la trajera, pues estarán actuando bien y esto es lo que ya logramos hacer, quitar un operativo falso ante estos lamentables hechos y vean cuántas patrullas, cuántos delitos no se están cometiendo en la zona terminal, en la zona Mercado Juárez, en la zona de los mercados y demás. Y pues aquí ven, esta es la cara de un oficial que no trae credencial. Ya se van. Fíjense, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete patrullas que usted considera que no se ocupan en algún otro establecimiento, en algún otro lugar. ¿Usted cree que estas patrullas no están haciendo falta? ¿Dónde son las zonas de mayor peligrosidad? Así cuidan los barrios, así cuidan La Crespa, San Pablo Autopan, San Andrés Cuestro Gotitlán, San Lorenzo, Lomas Altas. O sea, estas patrullas usted las ve seguido en las zonas altas como San Luis Obispo, como La Teresona. ¿De qué nos sirve que estén cientos de policías si no están en los verdaderos lugares que se necesitan? Si no está en el lugar donde deben de estar cuidando a la población donde son los puntos rojos. Les pido usted una disculpa por la mala presentación. Vengo de hacer ejercicio. Hay que cuidarse, eso es importante. Y pues ya, esta calle quedó limpia de policías. Después de que les empezamos a cuestionar la legalidad de sus acciones, pues la policía... Gracias mi hermano. ¿Cómo viste? ¿Qué opinas de más de siete patrullas? Más de 20 elementos. Deberían de estar donde se necesitan, aquí perdiendo el tiempo. ¿Verdad? Y muchas felicidades por el labor que haces. Gracias mi hermano. Muchas más personas como tú. Gracias. Fíjense, eso es lo que dice el pueblo. Deben de estar donde se necesita. Amigas y amigos, yo soy Irving García, seguimos apoyando al pueblo, defendiendo a la gente. En un rato más estaremos en algunas comunidades de la zona norte del Estado de México. Ahí les pedimos que estén al pendiente. Yo soy Irving García y si Dios y el tiempo lo permite, nos seguimos viendo en las calles. Cuídense mucho. Te invitamos a seguirnos en las redes del amigo Irving, al igual en Cadena Mexiquense. En los próximos días estaremos dando regalos a nuestros seguidores. ¿Ya nos sigues?